bien de bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores sin lugar a duda san diego sigue haciendo los movimientos pertinentes para poder competir en lo que es la próxima zafra 2024 estamos diciendo de que van a salir de unos de sus caballos más puntuales señores de lo que fue la campaña 2023 de la m&b estamos hablando señores de que van a ser movimientos bien puntuales vamos a hablar también de lo que es manny machado y san diego padre fernando tatis y la posición de gary sánchez con los frailes de san diego vamos a ver cómo se van a efectuar estos movimientos señores de cara a la próxima campaña estamos hablando también de guandel franco señores la situación de lo que es guandel franco vamos a ver cómo va vamos a actualizar esta noticia y sobre el contrato que se efectuó señores de los 200 millones de dólares para guandel franco que va a pasar con dicho contrato señores señores los padres de san diego dispuestos a cambiar a su mejor jugador del 2023 señores los padres de san diego están viviendo momentos críticos rumbo a la temporada 2024 de la m&b ante la falta de dinero para reforzarse por lo que están comenzando a evaluar distintos escenarios y parece que estarían dispuestos a cambiar a su mejor jugador del 2023 por parte de san diego de acuerdo a denis lin de athletics los frailes podrían darle un golpe duro a la afición al poner en el mercado de cambio a han song king señores el coreano entre los candidatos comerciales del equipo king es quien ha despertado el mayor interés en esta temporada baja y lo que ha sido un interés generalizado está nueve meses a la agencia libre y parece poco probable que los padres de san diego aporten el dinero necesario para extenderlo señaló el reporte por parte de los frailes incluso el reportero dio a conocer el pelotero en el que los padres podrían llenar este vacío pero también explicó que no están dispuestos a soltarlo por un bajo precio a han son quien el prospecto a son mary cuando esté listo podría reemplazar a hanson king por poco dinero en algún lugar del cuadro sin embargo no sorprende que los padres hayan firmado un alto precio de ventas en sus conversaciones con otros clubes como dijo un funcionario del equipo justo antes de las reuniones del invierno cualquier posible parte por hanson king tendría un cambio bien interesante señores vamos a ver cómo se va a efectuar ese cambio con este coreano señores vamos a ver señores y manny machado damas y caballero manny machado apunta que hará historia con los padres de san diego en la próxima campaña 2024 los padres de san diego buscarán dar una mejor cara en la temporada 2024 de mlb tras el fracaso en el 2023 y ese objetivo estará en la gran parte de los hombros de manny machado quien buscará imponer un riesgo histórico para la francia la franquicia de los padres de acuerdo a padres obce west el pelotero dominicano está muy cerca de abrir la marca de más horrones para relativamente nuevo equipo de california señores manny machado está 25 horrones de tener la mayor cantidad que cualquier jugador de los padres en la historia señaló la cuenta especialista de los frailes de san diego durante la pasada campaña el tercera base de término con un total de 543 turnos al bate conectó 140 hit 30 horrones e impulso 91 carrera y término con promedio 258 un ovp de 319 y uno ps de 781 por parte de más de manny machado vamos a ver cómo va a terminar manny machado con lo que es los frailes vamos a ver si va a establecer esa marca histórica que ya se está repuntando para que manny machado pueda hacerlo en la próxima campaña 2024 vivo manny machado que se lesionó en la pasada zafra 2023 se quedó a deber totalmente lo que fue la ofensiva vimos como un manny machado se la alusión lo que fue la tercera base señor de manny machado tiene un guante especial especialista en lo que es la tercera vamos a ver cómo le va a llamar y machado y si va a poder imponerse a lo que es el récord de los 25 cuadrangulares que le faltan para imponer una nueva marca en el equipo de los san diego padres demás y caballeros y la situación de wand el franco lo que se debe pasar para que cuando el franco pierda su contrato en el man vi la posibilidad de que la justicia declara cuando el franco culpable de abuso a una menor de república dominicana es grande sin embargo también son altas la posibilidad de que el campo corto pueda salir ileso de su caso judicial y conservar el resto del contrato por 11 años 182 millones de dólares que firmó con los reyes de tampa veis un contrato que está totalmente garantizado señor el ex presidente de los marlins de miami davis anson expresó por medio de las redes sociales que la única forma en que la que juan del franco pierda el sexto de su acuerdo con los reyes es si la justicia declara culpable de los cargos de abuso sexual sobre juan del franco de lo contrario tendría que llegar a un acuerdo con la organización de los mantarrayas al final del día los reyes están esperando en saber si los condenarán también puede dejarlo en libertad y pagarles resto del contrato tal y como los dos hicieron con traigo board y dejarlo en libertad esperar la decisión del juez y pues llegar a un acuerdo con él sobre su contrato dijo samson señores sobre las especificaciones de one del franco y el contrato de 182 millones de dólares vamos a ver cómo se va a efectuar señores a este contrato señores de one del franco si se va a terminar damas y caballeros y gary sánchez gary sánchez cada vez se ve más lejos de lo que es los frailes de san diego estamos diciendo de que gary sánchez nunca señor tenía mucho de que no pasaba una temporada como la que pasó la 2023 resurgió de la ceniza como el ave fénix por parte de gary sánchez estamos diciendo que hay varias organizaciones interesadas en lo que es el cracking de la defensa el gary sánchez estamos diciendo de que boston red sox es la principal organización que están dispuestos a contratar a lo que es gary sánchez vamos a ver si no llega a ningún acuerdo o si los frailes están dispuestos a darle el dineral a lo que es gary sánchez que se va a buscar en la próxima campaña o por su defecto también pueda señores darle el contrato que anda buscando lo que es el crack en gary sánchez para la próxima campaña 2024 digámoslo así señores bien delicada de estos movimientos que están pasando lo que es la grande liga ahí vemos como san diego padres está haciendo los movimientos de lugar para la campaña 2024 vamos a ver que ustedes piensan de todos estos movimientos están haciendo también con cuando el franco ahora con gary sánchez señores y durante este oye déjame un comentario pensando lo que tú crees de esas situaciones por antes de suscríbete comparte comenta da like para que sigamos creciendo bro dándale